la jueza y la fiscal. Muy bien, muchas gracias Juan por esta información. Nosotros cambiamos de tema. Volvemos a nuestro hashtag MiDabSmashEnCN23, pero ahora nos va a explicar bien qué es esta aplicación, cómo se usa, dónde la encontramos para que vos puedas armar tu videito y nos lo puedas mandar a través de Twitter. El hashtag es MiDabSmashEnCN23. Ahora en un ratito repasamos lo que tenemos, pero Iri, contanos cómo hacemos para hacernos esta aplicación y cómo funciona. Claro, vos imagínate, te levantaste y están todos hablando de DabSmash ¿Qué es esto? Es una aplicación que se puede descargar en el celular y la tablet también y allí lo que pueden hacer, la van a encontrar en Google Play y en App Store así, DabSmash. La descargan y tienen un montón de doblajes. Tiene un buscador, es más fácil, por ejemplo recién estábamos con Agustina buscando, esperando a la carroza. Están las frases célebres de las tres empanadas que miseria, che, y diferentes frases que nos acordamos con mucho cariño. Allí elegimos, escuchamos el audio y después lo imitamos. Hacemos la mimesis de la voz. El video cuando está listo lo podemos publicar en Facebook, en Instagram o compartir a través de WhatsApp y luego, ahí lo que estamos haciendo en Twitter a través de hashtags MidasMash en CN23 es compartir el link de a donde subimos el video. Y la verdad que es muy gracioso. Nos damos cuenta en la cita. Es como volver a ser niños. ¿Es una aplicación gratuita o hay que pagarla? Es gratuita la aplicación, nos permite jugar un rato en el recreo. Pará, pará, escucha esto. A ver. ¿Se puede escuchar? Espere, ¿podemos poner el audio? O es enigmático. La cita y la bique y la cita que porreadas al máximo. Ah, muy bueno. No sabían sí, no sabían sí. Y a ver esta. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Ese es un audio de Shrek. Es lo que hiciste. Así es, esto nos genera que podemos ser payasadas y estamos como perdonados porque la aplicación nos perdona, ¿no? Lo merita. Así que los invitamos. El archivo es el que no te perdona. El archivo es el que no te perdona. No, el archivo no nos perdona más. Yo mandé uno con mis amigos. Mis amigos me están extorsionando para que no lo pase. Está muy bueno el tuyo porque está producido. Vos me dejiste mi propio audio. Ahí está, espera, espera, espera. Este es el Dubsmash que armamos ayer a la noche. A las 5 a.m. No, 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 no fue como 5.15 a.m. No, a la 1 de la mañana después de cenar con mis amigos hicimos este video y lo subimos. Numeral mi Dubsmash en Cene23 y a partir de este momento se termina mi carrera. Muy buen. Muy buen. Qué palabras, ¿eh? El Rey León. Y hay una paleta de... Porque cuando subían al Rey León había como unas cosas atrás. Hicimos toda la producción. Tuvimos que descorchar un champán para yo quemarme con corcho. ¿Qué es lo que pasa? La voy a usar, la voy a usar, muy buena. Es por producción nada más. Esto me hace acordar, nada que ver, ¿no? Al desafío del baile de agua helada que era furor y estaba todo el mundo... Eso tenía una causa, ¿no? Tenía una causa, pero había mucha gente que lo hacía solamente por el hecho de hacerlo. Bueno, entonces, esto también. Háganlo para divertirse. Imagínate que hubiera sido un lácteo. De mamá Cora le podemos usar. ¿A Agustín Arribas usted hizo otro? Sí. A ver, pásenme a Agustín, por favor. ¿A vos? Ni se enamoran y se quieren casar de blanco en la catedral ni te rompe las pelotas. Así que la pasó bomba. Muy bueno. No tienen que ir a morir a la... Te digo, le dije, ni se enamoran ni se quieren casar de blanco en la catedral ni te rompe las pelotas. Así que la pasó bomba. ¡Bomba! Esta es nuestra consigna del día de hoy. Armas tu videito en la aplicación DabSmash y nos escribís a través de Twitter numeral MiDabSmash en CN23. Ese es nuestro hashtag. Escribís con ese hashtag, nos mandás el link y nosotros nos vamos a ir pasando. Como fuimos armando los nueces, hicimos papelones. Me quedó la imagen del Rey León. La cosa no puedo creerla del Rey León, ¿no? Vamos a salir de ahí. Igual sabés que estas tendencias van mutando rapidísimo porque primero era hacer las víctimas, que van a llegar más productivos. Deba horas esto. Sí, va a llevar gente que va a hacer la producción. Se van solo por cinco minutos. Solo queremos llegar al corte para hacer otro. Es como adictivo. Nosotros no les miento, el del Rey León fue como media horita, ¿eh? Media horita que estuvimos armando locos. Levantando palitos. Hicimos uno, no quedaba. Otro, no quedaba. Otro con el perro, a ver si el perro que era cachorro lo podíamos levantar como Simba. ¿Sabés lo que es acordarte de las 25 mil palabras que se moría por segundo? Tenés que practicarlo 40 veces. Claro. César Salvucci nos manda el de él. A ver. No. Uy, qué mierda. ¡Vile más perón, carajo! ¿Y qué haces atrás? ¿Qué, nos está llegando cada cosa? Hoy no se salva nadie, ¿eh? No. Hoy no se salva nadie. Nos falta el del Chucky. Banquina para todos. Sí, ya está. Hoy ya está. Ahora empezamos con los técnicos en la pausa. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a una pausa. Y cuando volvamos, lo de los técnicos. Les vamos a sacar a todas las caras que están atrás, que hacen siempre este programa y que ustedes no conocen, pero que son los culpables de esto. Los vamos a sacar en un videito. Hashtag MeetupSmash en CN23. Mándanos el tuyo y lo pasamos en un ratito del programa. Ya volvemos. A ver, ¿tenemos más? En cambio, ¿sabés quién es el que se la banca mal? ¡Piti! ¡Piti, el de los intoxicados, loco! Muy bueno. Nos siguen llegando, ¿eh? Manda el tuyo. Mirá, Smash, en CN23. En un ratito los pasamos todos. ¡Piti!